Esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la revolución bolivariana y, sobre todo, su pretensión de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAC, proyectos de emancipación que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez. Los pueblos del mundo necesitan la pronta recuperación de Chávez para que vuelva a ocupar su puesto de combate y conseguir entre todos... Bienvenidos, amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callen. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, aquí, en el Mundo al Rojo, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Y eso tiene que saberlo, eso tiene que saberlo, lo tiene que saber Yolanda Díaz, alias Doña Rogelia. Ahí la tenemos, diciendo que Hugo Chávez había sacado de la exclusión social a miles de venezolanos. Hombre, no, Yolanda, no, no ha sacado de la exclusión social. Ha sacado siete millones de venezolanos de Venezuela porque se morían de hambre. Y el resto de la población vive la auténtica miseria. Y ese es el modelo, y ese es el modelo que los filocomunistas, aliados de Pedro Sánchez, quieren instalar aquí en España. Un modelo donde la mayoría, donde la mayoría sean pobres y arrepientos para que ellos puedan dominar el país a su entujo y semejanza. Y no hay más, el libertador Chávez, dice la vicepresidenta del gobierno español, atención, está halagando a lo peor de lo peor de la política mundial. Pero así son los comunistas, después de lanzar sus proyectos, de esos proyectos que arruinan, que masacran, que dejan en la inmundicia a los países. Luego encima nos lo proponen esos proyectos como ejemplo para implantar aquí en España. Han querido implantar, o quieren implantar el de Venezuela, pero también quieren implantar el de Argentina. Pero oiga, si es que son proyectos asquerosos, proyectos que llevan a la miseria a la población, al hambre. ¿Cómo se puede ser tan miserable para querer implantar algo que sabes empíricamente que es malo para la ciudadanía? Pues ahí lo tenemos, a los amigos de Sánchez, a los socios de Sánchez y a la ministra, que por cierto, no sé si lo tenemos ya, pero vean ustedes la ministra, cómo iba vestida, a ver si nos ponen los compañeros la foto, cómo iba la ministra vestida y cómo fue vestida en el 11 de octubre. Lo que hace el dinero, lo que hace el dinero. Da lustre hasta a doña Rogelia, que parece ahora una top model, en vez de una pobre chica, que no sabía ni lo que hacía, ni lo que decía. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas, amigos. Vamos a hablar, atención, de que el CNI está de uñas en pie de guerra contra Pedro Sánchez. De hecho, denuncia que la política de Sánchez pone en un serio peligro a España. Lo vamos a ver. Y de hecho el CNI le va a denunciar a Pedro Sánchez, y lo está denunciando públicamente. Porque, amigos, se preparan nueve golpes de Estado y Pedro Sánchez ha desarticulado a todos nuestros cuerpos de inteligencia. También vamos a hablar, cómo no, de esas colas del hambre, amigos. Cada día son más las colas del hambre que quieren imponer, que nos están llevando a marchas forzadas estos filocomunistas, estos marxistas retrógrados que gobiernan el país. Y hablaremos, cómo no, de una exclusiva, de una exclusiva. Atención, ¿qué hemos hecho de este Distrito de Televisión? Hemos hecho una encuesta. Tenemos las primeras conclusiones de cómo está ahora mismo el panorama político en España, cómo está el Partido Popular, cómo está el Partido Socialista, cómo está Vox, cómo está Podemos. Y, además, también hablaremos de las primeras conclusiones del efecto Olona en esa encuesta. Lo hablaremos más tarde. Porque seguiremos hablando del portazo definitivo que ya Abascal ha dado Olona. Ha dicho, literalmente, que aunque le traiga la Champions, no quiera Olona en el partido. Y Olona ya ha empezado a hacer su propia campaña y ha inaugurado su propia sede en Panamá. Un auténtico programón, amigos, que no se lo pueden perder. Porque, además, tendremos al doctor de Benito. Y, al final del programa, hablaremos de esas cosas que en redes sociales no se pueden hablar. Pero que a ustedes les interesa muchísimo saber. Y, además, como siempre, el agua se me pregunta. ¿Quieren formar parte de la revolución? Pues la revolución empieza en estos momentos. Y la revolución empieza con los mejores. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. En el programa de hoy también estará Don Roberto Centeno, alias Centenator. Y, como no, como una semana más, vuelve José Antonio Vera, la voz elegante de la Televisión Española. Junto a Rubén Tamboleo, el chico de oro de Distrito Televisión. Y el doctor, como hemos dicho antes, el doctor de Benito, que nos va a hablar de esas cosas que toda la gente sabe que se tienen que hablar. Y que, desgraciadamente, los medios de comunicación no se hablan. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, también de Valencia, en las redes sociales. ¿Cómo no? Nos pueden ver tanto en Twitter, Facebook, Telegram, en YouTube, en Distrito TV. Desde aquí, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros de la Resistencia. También nos pueden seguir en www.patreon.com.br, Distrito Televisión, donde ustedes pueden tener información privilegiada de la cadena. Además, pueden mandar su WhatsApp al teléfono 669-728-673. Y si quieren información extra de la cadena, pues manden a ese mismo número de teléfono la palabra quiero información. Decirles que ya no tienen excusa, ya no tienen excusa para ver Distrito Televisión. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, váyanse a la tienda y descargase la aplicación, tanto de Android como de Apple. También, si ustedes tienen una televisión inteligente de nueva generación, pues váyanse a la tienda y se lo descargan. Estamos en Sony, en LG, en Google TV, en Android TV, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes no tienen una televisión inteligente, pues compren un 5TV Stip, compatible tanto con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y para todos los amigos de los Estados Unidos, como siempre, que nos vean desde Roku y que cada vez son más. Y desde aquí, le damos las gracias. Un fuerte abrazo. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que ver hoy. Muchísimas las cosas. Hemos empezado viendo a doña Rogelia halagando a un personaje siniestro como Hugo Chávez. Lo cierto es que no hubiéramos hecho una entrada con ella si no se asemejara a sus políticas o lo que pretende a lo que pasó en Venezuela. Cada día son malas personas que están en las colas del hambre porque no llegan a fin de mes. Según datos, hay 13 millones de personas, 13 millones de personas que pueden llegar a la pobreza extrema. Y esto va a más. Les contamos todos los días que no se llega a final de mes, que el IPC que nos muestran no corresponde con la realidad. El pollo está subido del doble, el aceite está por las nubes. No se puede hacer la compra porque no se llega a final de mes. La gente no llega a final de mes. Sin embargo, Pedro Sánchez tiene un plan. Y un plan que de momento le empieza a salir bien. Y atención, amigos, porque el plan de Pedro Sánchez tiene dos partes. Una, las posturas bolivarianas. Atención, que las está haciendo a rajatabla. Cuando digo las posturas bolivarianas es el control del Consejo General del Poder Judicial, el control de la Fiscalía que ya lo tiene, el control del Tribunal Supremo, el control del Tribunal Constitucional, el control de Indra, el control del INE y el control del CIS de Tezanos. Porque ustedes cuando ven a Tezanos hacer el ridículo, que das esas encuestas absurdas, que sigue dando ganador a Pedro Sánchez cuando las encuestas privadas, ninguna la dan ganador, dicen, bueno, otra vez Tezanos con sus encuestas. Todo eso tiene, todo eso tiene un sentido. Primero, condicionar el voto. Y segundo, preparar lo que viene después. Es el manual del pucherazo que se hace en todos los sitios que se forman elecciones. Entonces, dominio de correos, dominio del CIS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto va acompañado, atención amigos, va acompañado con los nuevos presupuestos. Cuando al final de año vean los pensionistas que les suben la pensión de acuerdo al IPC, eso sí, se les subirá una vez, porque luego el Estado entrará en bancarrota y no se sabe si esas pensiones irán a más. Pero los pensionistas verán eso. Los jóvenes verán un bono de 400 euros con los cual se comprarán videojuegos y harán lo que quieran. Veremos, por ejemplo, como los del PER ya no tienen que hacer 40 peonadas, ¿se acuerda? 40 peonadas y tienen un sueldo durante 6 meses. No, ahora van a ser 10 peonadas, atención, con un 10 días de trabajo cobra usted el PER. Y además, subvenciones, más subvenciones, más subvenciones y más subvenciones. Y esto nos está haciendo ver que las encuestas empieza el Partido Socialista a recuperarse. Porque estos presupuestos, que no benefician a España nada y que le llevan directamente al fango, son los presupuestos de la subvención, no son los presupuestos del apoyo social o el, digamos, resguardo social los más débiles, no, no. Son los presupuestos de comprar votos. ¿Y cuál es el plan de Sánchez? Aparte de dominar Indra, que es la que hace el conteo del voto, y luego sabemos que la ley electoral en España no se cumple, pues además de eso, y luego lo veremos más adelante con el señor Rocafort, atención, que quiere legalizar de forma urgente a 200, 250.000 nietos de exiliados españoles. Atención, ojo al dato, que esto es muy importante, 250.000 tipos que Pedro Sánchez quiere legalizar a todo, pero es utilizado la ley de memoria histórica. Y cuando usted empieza a juntar todos los elementos que le hemos dicho, el control de Indra, el control del CIS, el control del INE, el control de los medios de comunicación, el control de correos, es muchísimo más fácil, más fácil robar las elecciones. ¿Y mientras qué tenemos en la derecha? Pues ya lo ven ustedes. Una derecha complacida, que se cree que va a ganar las elecciones por nuevo decreto, otros que se creen que van a estar en el gobierno porque son necesarios, y lo cierto es que Pedro Sánchez no para. No hay oposición realmente en este país, no hay oposición. Son barrabasadas, tras barrabasadas, tras barrabasadas, y más barrabasadas, señores. Y yo siempre lo digo, la clase media tiene que dar un golpe de mano, la sociedad civil tienen que dar un golpe de mano. Los gobiernos no se mueven hasta que el pueblo empieza a rugir. Y este pueblo y esta nación tienen que empezar a rugir, porque esta nación no es de los partidos políticos, esta nación no es de los medios de comunicación, esta nación es de la gente de ustedes. Y esta nación tiene que rugir para que siga siendo una nación llamada España. Porque el día, el día que ustedes no puedan rugir, es que ya no hay nación. Y vamos por ese camino, no solo por el lado económico que es un desastre, sino el lado de la prostitución de todas las instituciones de este país. Sánchez está prostituyendo todas las instituciones de este país. Solo le falta la monarquía que aguanta a duras penas. El resto, con un gobierno de 123 escaños, el gobierno más débil de historia ha ido fagocitándolo y controlándolo con la complacencia de nuestros políticos que no han dicho ni mu. No han dicho esta boca es mía. Porque, amigos, un gobierno, un gobierno que propone públicamente las relaciones sexuales entre adultos y niños, con una ministra que es un engendro político, que es un insulto a la dignidad, a la moralidad, con un gobierno que financia películas con 800.000 euros, películas en las cuales se hacen casting, lo voy a leer directamente, con actores trans, actores trans entre 5 y 9 años. Pero, ¿cómo es posible que se pueda hacer estas aberraciones? Que se haga policía del cambio de sexualidad de los niños entre 5 y 9 años, cuando un niño entre 5 y 9 años no sabe ni lo que es. Pero esta gente quiere cambiar, hace ingeniería social, quiere cambiar la sociedad y la está cambiando. Está poniendo de moda cosas que ni nos imaginábamos. Me hablaba en el otro día, tenemos Marruecos al final invadirá a España. Yo decía, seguramente que sí. Y el problema, me decía un compañero, no es que Marruecos invade España, es que los españoles estarán dispuestos a luchar por Ceuta y Melilla y por las Islas Canarias. Esa es la pregunta. Y amigos, el adoctrinamiento, la pérdida de valores, la pérdida de los principios fundamentales de una sociedad y la destrucción de la familia son claves para lo que viene ahora, que es el control absoluto del ser humano, del individuo, por el estado totalitario que pretenden implantarnos estos bolivarianos marxistas. En definitiva, amigos, vivemos en un país donde la situación se complica día a día, donde la situación es más delicada y donde los políticos no están a la altura de las circunstancias. Y solo, y solo para salvar esto quedan ustedes. Por eso, amigos, siempre les recuerdo lo mismo, que no les engañen estos políticos garbanceros, porque la verdadera libertad consiste, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar. Y vamos a empezar con la noticia que dice que se disparan las colas del hambre. Los bancos de alimentos reparten en seis meses lo mismo que en todo 2021. Dice que el encarecimiento de los productos de la cesta de la compra está desbordando las colas del hambre y mermando cada vez más las reservas de los bancos de alimentos ante la negativa del gobierno a tomar medidas como bajar el IVA. En los primeros seis meses de este año han repartido 165 millones de kilos, lo que supone el 95% de lo que dieron en el 2021, cuando repartieron 172 millones de kilos. De esta forma, la situación a la que se enfrenta en la actualidad los bancos de alimentos ha empeorado considerablemente debido al aumento de precios de los alimentos básicos y a la crisis alimentaria derivada de la guerra en Ucrania. El pasado año, los españoles tuvieron que acudir a recoger alimentos básicos, pues ascendió el número de españoles en un millón 353.000 personas. Una cifra que, ante el aumento de precios de los alimentos, que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística superó el 14%, se incrementará notablemente en el año 2022. Increíble, amigos. Con Pedro Sánchez, cada día más colas de hambre, más necesidades y más pobreza. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todos? Carlos, las colas del hambre son cada vez, parecía que iban a acabar con la pandemia en el 2020, que aumentaron de formas espectaculares, pero el problema es que en el 2021 fueron más y en el 2022 son más que en el 2021 y en el 2023 seguramente que las necesidades de nuestra gente sean aún mayores y que el Banco de Alimentos no tenga incluso capacidad para poder atender a tal número de personas, ¿no? Sí, vamos a ver. Lo que se está viviendo es una especie de apariencia económica que utiliza el gobierno para decirnos que la cosa va medianamente bien y eso no es ni más ni menos que un castillo de naipes que se te cae en las manos en el momento en el que empiezas a analizar la situación de cada familia. ¿Cuál es la situación de cada familia? Yo creo que es muy fácilmente descriptible. En España una renta media son o viene a ser una persona que tiene unos ingresos de unos 25 o 27 mil euros, pero esa persona con unos 25 mil euros está pagando en estos momentos 10 mil euros, 10 mil euros literalmente, en concepto de cotizaciones sociales, más impuestos nacionales y en el momento en el que le metes el resto de impuestos autonómicos, impuestos municipales, es decir, el IBI, si se ha comprado una casa, el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, algún acto jurídico documentado, etcétera, automáticamente te salto unos 12 mil, 13 mil euros. Es decir, esa persona tiene un pago literalmente de la mitad de lo que está ganando. Si a eso le sumamos que los alimentos básicos, porque con ese sueldo te vas a alimentos básicos y te vas a los consumos básicos y, por ejemplo, evidentemente uno de los consumos básicos es el llenado del depósito de gasolina o gasóleo porque lo necesitas para ir a trabajar y, por supuesto, la electricidad, pues resulta que los alimentos básicos están con una inflación entre el 20 y el 30%. No es el 8,9% general. Ese general se compone de un montón de productos. Si nos vamos a lo básico, porque en esa situación tienes que prescindir de todo el resto, te vas a, en alimentos básicos, entre el 20 y el 30% y, atención, en electricidad, una inflación del 60%. Para que la gente lo vea en comparación con otros países, Alemania, pese a depender del gas ruso, está con una inflación de la electricidad del 16%. Claro, con semejantes incrementos de precios más el castigo fiscal que somete a toda la población Pedro Sánchez, evidentemente se llenan las colas del hambre y, además, se están llenando no de los arquetipos que veíamos hasta este momento, se está llenando de gente que es capa media porque, repito, es que en España una capa media son 25, 27.000 que le acaban quedando reales a lo largo del año, por llamarlo de alguna manera, 3.000, 4.000 disponibles, pero, claro, evidentemente si tiene críos los 3.000, 4.000 multiplicados por dos han saltado por los aires y ni se puede ir de vacaciones ni nada parecido. Resultado, las colas del hambre, Jesús Ángel. Las colas del hambre. A estas colas del hambre además hay que juntarle la forma de gestionar Pedro Sánchez los fondos europeos. Quiero leer de la siguiente noticia, dice que la Unión Europea amenaza con congelar los fondos de recuperación para España hasta que detalle en qué se lo gasta. ¿Qué es lo que pasa con esta gente, Carlos? O sea, están unos fondos europeos y es incapaz de utilizarlo en beneficio de la sociedad y encima Europa ya le da un toque de atención pues diciendo, oiga, hasta que usted no me justifique esto, yo no le doy un duelo más. Mira, lo primero que hay que destacar en esto es la bajísima ejecución que están teniendo esas partidas. España ha recibido en torno a 26.000, 27.000 millones y recordaremos todos el famoso anuncio por parte de Pedro Sánchez de 140.000. Bueno, pues de los 140.000 de momento lo que han llegado son 26.000, 27.000 millones. Pero, cuidado, ha llegado el permiso de gasto, se han ejecutado, la ejecutabilidad, lo que se ha entregado de verdad en ayudas está en torno a un 30-35%. ¿Cuál es el problema? Se han impuesto tales sistemas y tales topes, tales trabas burocráticas que es muy complicado pasarlas, salvo, y ya sabemos lo que ocurre cuando tú pones este tipo de tramas burocráticas, voy a decirlo de una forma suave y luego cada uno que piense lo que quiera, contrates, abogados o consultores que sí que tengan capacidad de acelerarlo. Eso, evidentemente, significa un riesgo, una tentación de corrupción brutal, pero independientemente de eso, lo cierto es que no están llegando. ¿Qué ocurría antes de que surgiera esta noticia que tú has citado, Jesús Ángel? Que había un informe del Tribunal de Cuentas Europeo donde decía que España era uno de los países que había incumplido determinados requisitos en materia de control y acto seguido surgió por parte de Bloomberg esta información. Bruselas salió posteriormente y dijo que no había amenazado, que simplemente era una comunicación, que querían más controles. Yo quiero recordar que de este tema hablamos muchísimo, Jesús Ángel, tú te acordarás, al inicio cuando se reguló el sistema y fuimos muchos los que dijimos se está regulando específicamente para generar una puerta al control absolutamente discrecional y por tanto con influencia política por parte de Pedro Sánchez. De hecho, protagonizó un capítulo Iván Redondo en el que era él personalmente el que quería controlar la asignación de los fondos. En resumidas cuentas, han generado un sistema de ayudas que no ayuda, han engañado de alguna manera y se podría decir perfectamente están engañando a la Unión Europea porque la Unión Europea dotó esas partidas no para que se quedaran sino para que fueran gastadas y fueran bien gastadas. Se ha generado un sistema con una burocracia que alberga todo tipo de sospechas de que se estén utilizando determinados despachos, determinadas consultoras y yo no quiero señalar a ninguna, lo digo literalmente, pero hombre, algún familiar de alguna ministra tiene una consultora que se dedica a esto y repito, yo no estoy diciendo que esa empresa tenga ninguna cuestión de corrupción, pero sí que ha recibido ayudas, sí que se dedica a esto, sí que la tiene su mujer y sí, por supuestísimo, que el sistema no garantiza esta falta de controles, esta plenitud de controles. De hecho, eso lo ha dicho el propio Tribunal de Cuentas. En resumidas cuentas, esto no es un sistema de ayudas y lo estamos pagando toda la población. Pues Carlos, bueno, vamos a seguir leyéndote noticias y vamos a hablar de tu ministra preferida. En este caso... Son muchas, ¿eh? Sí, pero yo creo que esta es la que te toca la fibra. Irene Montero dice lo siguiente en esta noticia, concederá la discapacidad a todas las mujeres que denuncien violencia de género. Carlos, o sea, una mujer que tenga violencia de género, ¿qué tipo de discapacidad tiene? O sea, es que yo no entiendo nada. O sea, una mujer tiene la desgracia de tener a un tipo que la maltrata, pero eso no le crea ninguna discapacidad y no es diminuida psíquica ni nada por el estilo. Simplemente que ha tenido un trauma que tiene que ser utilizarse la ley para sancionar a ese tipo y que no vuelva a hacerlo, ¿no? Sí, vamos a ver, lo que están regulando es un sistema en el que se te conceden ayudas a un nivel tal como si fueras, ¿no?, de determinada cuestión en este caso como si estuvieras en situación efectivamente de una discapacidad. Vamos a ver, es una locura. Yo creo en la Constitución española, yo creo en una igualdad de oportunidades, yo no creo en una igualdad de resultados, cada uno que pedalee y se esfuerce partiendo de una igualdad de oportunidades, en esa sí que creo y desde luego en lo que tampoco creo es en la voladura de la igualdad real. En España tenemos un artículo 14 que regula que todos somos iguales ante la ley, esa es la correcta igualdad. Iguales ante la ley significa que debemos tener los mismos derechos y libertades y por tanto las mismas oportunidades. Yo creo en eso, yo no creo en este sistema, es un sistema en el cual se está pervirtiendo por completo la igualdad y de hecho hemos visto incluso cosas absolutamente caóticas como la que está ocurriendo en estos momentos con la tramitación de la ley trans. ¿Por qué? Porque ellos mismos o las propias feministas ultra han caído en su propia trampa. En el momento en el que tú discriminas al hombre y a la mujer, ¿quién le había garantizado o por qué se pensaban las feministas que no les iba a tocar a ellas? Claro, si tú discriminas a hombre frente a mujer porque le das cupos dentro de la Guardia Civil a la mujer, porque le das unas condiciones de credibilidad en caso de una separación, porque le das una perversión, es decir, una inversión de la carga de la prueba al hombre que tiene que demostrar la inocencia si recibe determinadas denuncias de malos tratos, etcétera, en el momento en el que el colectivo trans ha hecho presión, resulta que la gente de Podemos le ha dado exactamente el mismo trato y lo que ha hecho es todavía retorcer más el artículo 14 de la Constitución y ahora resulta que les toca a las feministas que defendían a las mujeres porque se han dado cuenta de que hay otro colectivo privilegiado, pero es que hay que dar la vuelta a esta película hasta el final. Vamos a ver, la base por la cual se está en estos momentos discriminando a las feministas clásicas de las feministas más ultra es la misma por las cuales las feministas clásicas en estos momentos discriminan a los hombres. O sea, ¿por qué hay que dar un tratamiento a una persona que denuncie? ¿Por qué hay que darle un tratamiento de unos incentivos brutales, de unas subvenciones? Habrá que dar en todo caso a la persona que demuestre que ha tenido un daño por parte de determinada persona. Pero es que además esos incentivos ya están recogidos en las leyes. Se llama responsabilidad civil y lo tiene que pagar el hombre o la mujer que golpea a un hombre o a una mujer. Lo tiene que pagar el responsable de esos daños. No lo tiene que pagar el resto de la sociedad. Si es una cuestión generalizada y se produce una reducción efectivamente en la igualdad de oportunidades, habrá que generar esa igualdad de oportunidades. Pero eso no se hace pagando esto. Eso se hace garantizando que todo el mundo tiene acceso a un puesto de trabajo y con las locuras que estamos haciendo nos estamos gastando el dinero, nos estamos gastando el presupuesto en tales locuras que estamos matando a la gente, impuestos y a las empresas. Las estamos ahogando y el resultado es que nadie tiene un puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo va a haber una igualdad de oportunidades? Todo es una locura, Jesús Ángel. Una locura, pero locura es lo que te voy a leer ahora, Carlos, a más a más. Dice que el gobierno va a dar 800.000 euros a una película que busca niños actores trans de entre 5 y 9 años. Y quiero juntártelo con otra noticia que es a más a más de este gobierno que dice que el gobierno rebaja a 10 el número de ponadas necesarias para acceder a subsidio y renta agraria hasta junio de 2023. Vamos, ya directamente un día se van a levantar por la mañana, van a coger un azadón y toma la subvención. Bueno, en mi pueblo a eso lo llamamos compra de votos. Yo espero que la gente sea lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que cuando tú quiebras un Estado lo estamos quebrando. Solamente el déficit estructural, el real de la sociedad social medido sobre cotizaciones está rondando los 50.000 millones de euros es insostenible. Cuando tú quiebras un Estado todo este tipo de prebendas, todo este tipo de promesas se van por el sumidero. Por lo tanto, yo le pediría a la gente que sea consciente de que evidentemente no se puede pagar a una persona por no trabajar. Se le paga por trabajar porque pagar por no trabajar significa que el Estado no está recibiendo nada ni en impuesto de la renta ni en cotizaciones por su no trabajo. Por lo tanto, se llama timo porque en algún momento esa ayuda pinchará, esa ayuda desaparecerá porque no puedes pagar aquello que no repercute, aquello que no reintegra determinados gastos. ¿Por qué no? Porque es insostenible, porque se llama quiebra y nos estamos abocando o nos están abocando a esa situación. Con respecto al otro tema, me parece muy preocupante. Yo siempre he defendido la libertad sexual, siempre, yo soy liberal, he defendido todos los derechos y libertades. Creo que cada uno tiene todo el derecho del mundo a tener todo el desarrollo de su personalidad en todos los ámbitos y por supuesto eso incluye el sexual y creo en la libertad plena. A partir de ahí lo que está haciendo esta gente es pervertir esa libertad plena. La única forma que tiene un chaval de desarrollar su sexualidad de una forma libre es la intimidad. La asesoría, sí, pero neutral. No una asesoría como la que ellos están planteando que no lo es, sino que es adoctrinamiento. Están intentando llevar a gente a determinados comportamientos sexuales. Están intentando bombardear el cartel de otros comportamientos sexuales. Parece que hay una especie de combate a la heterosexualidad. Parece que hay que incentivar que seas homosexual o que seas trans. No hay que incentivar nada, hay que dejar libertad. Los chavales tienen que tener una órbita de intimidad, una órbita de privacidad, una órbita de conocimiento, pero nunca jamás de adoctrinamiento. Porque a esta gente a la que se les está llevando comportamientos que pueden no ser los suyos, se les está abocando a una insatisfacción brutal y se les está haciendo un daño tremendo. Esta gente no está teniendo ningún respeto ni por los chavales, ni por los niños, ni por las familias, ni por nadie. Le han puesto una especie de marchamo de que la familia se dedica a adoctrinar porque lo hace con mala intención. Las familias son evidentemente las que más pueden querer a un niño, a unos hijos, de todos los sujetos que los rodeen. Y desde luego no quiero ni compararlas porque me parece hasta indignante el cariño que puede dar una familia a sus hijos con respecto a la utilización, el electoralismo, la demagogia y el populismo de los políticos. Lo último que necesita un niño es una órbita de políticos sobrevolando su cabeza. Y lo último que necesita son activistas. Ni activistas ecologistas, ni activistas sexuales, ni activistas políticos, ni activistas de la memoria democrática. El chaval necesita educación, no adoctrinamiento. Están realizando fábricas auténticas de adoctrinamiento de gente. Yo no creo en eso, yo creo en la libertad. Esta gente es incapaz de respetar la libertad de nadie. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Mañana te vemos a las 22 horas aquí en Distrito Televisión con España a cuestas y además con las últimas noticias y las últimas exclusivas que nos vas a contar. Ahí hablaremos, sí señor, daremos todo. Un fuerte abrazo. Muy fuerte, gracias Ángel. Cuídate hasta mañana. Y amigos, vamos a continuar porque este programa es muy sensible con los animales, es muy sensible con la propuesta animalista y nosotros queremos dar a las bestias pardas, queremos dar cabida en este programa. Y por eso le tenemos a continuación un vídeo que ustedes tienen que ver y verán como pues un berraco pues intenta hablar. Míralo. Y esto que voy a decir lo digo como presidente de la República, como jefe de Estado, como jefe de gobierno y lo digo a nombre de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. Pero además me atrevo a decir que lo digo a nombre de la dignidad de América Latina y el Caribe. No puede ser que España siga celebrando el 12 de octubre como un día de fiesta nacional. Yo digo desde aquí ¿fiesta de qué? Fiesta de la muerte, fiesta de la invasión, fiesta de la tortura, fiesta del genocidio. ¿Qué celebra España? ¿Qué celebra el rey de España? El rey de España lo que debe hacer es pedir perdón y hacer una indemnización histórica a los pueblos indígenas que masacraron los borbones. Amigos, ahí han visto a una bestia parda intentando transmitir una serie de sonidos que lógicamente como siempre amigos estos tiparracos intentan por medio de la mentira y de la manipulación pues no contar lo que pasa en Venezuela. Este tipo que ha matado de hambre a una nación que ha condenado a una nación hermana como en Venezuela al hambre, a la miseria, a la muerte, a que 7 millones de personas se hayan tenido que de Venezuela amigos, 7 millones de personas se han ido de Venezuela sin que haya habido una guerra, una epidemia y nada. Es que eres una auténtica peste y este tipo que tiene de nombre Nicolás que no sé de dónde le habrá venido el nombre de Nicolás a lo mejor es un nombre indígena o Maduro por cierto si alguien hizo algún genocidio lo habrá hecho todos sus antepasados pero este salvaje que no tiene otro nombre tendría que preguntar a todos esos indígenas que están ahí ¿por qué están ahí? Pues simplemente están ahí porque España precisamente hizo leyes para proteger a los indígenas ¿eh? Maduro a ver si te enteras porque claro para llegar al presidente de gobierno lo normal es saber y no bueno decir esas palabras absurdas y fuera de lugar pero también habría que preguntarle por qué Maduro habla el idioma que habla y también habría que preguntarle a Maduro por qué él está en Caracas ¿quién creó Caracas? Maduro y la mayoría de ciudades que están en Venezuela en Hispanoamérica por cierto Maduro a ti lo que te da rabia es que España acabara con lo del canibalismo y con los sacrificios humanos que a mejores más de tu estilo porque ya está bien hombre ya está bien que vengan estos sacamantecas a insultar a España o sea un tipo esto es como los pájaros disparando a las escopetas el único que tiene que pedir perdón a la humanidad y al pueblo de Venezuela y a Hispanoamérica eres tú que eres un cáncer que matas a la gente de hambre maduro por eso el 12 de octubre celebramos que luchamos contra personajes como tú contra la barbarie y tenemos que celebrar ahora más que nunca hasta que acabemos con gentuza como tú y vamos a seguir amigos porque atención esta notición atención dicen que terror en Moncloa el CNI estalla y lanza graves acusaciones y denuncian a Pedro Sánchez atención lo que nos cuenta el ABC nos preocupa mucho de lo que ha sucedido esto lo que dice el ABC que nos preocupa mucho de lo que sucedió entonces refiriéndose al referéndum ilegal cuando lo que nos tiene que alarmar es lo que ocurre ahora cuenta las fuentes del diario que los servicios de inteligencia de información están que trina dicen que el seccionismo ha aprendido de sus errores y prepara o solo espera que surja una idea que vuelva a unir a todos los sectores ahora muy enfrentados como se ha visto en la última crisis en el Ejecutivo catalán para lanzar un nuevo proceso y esta vez quieren que sea definitivo ¿cuál puede ser ese nuevo aglutinante de los sediciosos? pues las mismas fuentes creen que la utilización de la posible llegada del PP al poder puede servir como excusa perfecta a los líderes independentistas lo presentarían como un gobierno fascista que quiere aniquilar al pueblo catalán y su autonomía sería el pistolizazo de salida este escenario puede parecer muy poco probable a día de hoy pero es posible lo suficiente para tomárselo en serio en octubre del 2017 no consiguieron su objetivo porque ni siquiera ellos se lo creían pero si hubieran controlado el territorio los nudos de comunicación y resistido unos días con enfrentamientos en las calles aquello hubiera acabado de una forma muy distinta la Unión Europea hubiera exigido a España una solución rápida porque no iba a tolerar una crisis como esa y el gobierno habría tenido que ceder analizan dichas fuentes cuenta ABC que la orden del gobierno de Pedro Sánchez a los servicios de inteligencia e información de que abandonen cualquier investigación sobre los sediciosos vascos y catalanes solo se controlaban aquellas actividades que podían suponer un riesgo para la unidad nacional ha desarmado el Estado frente a una amenaza real y potencialmente rompedora de la unidad nacional esa instrucción es el pago del Ejecutivo a sus socios independentistas después de que se conociera el pasado mes de septiembre que la autorización judicial ha utilizado el programa Pegasus para investigar a 18 líderes independentistas pero esas órdenes no salen del País Vasco ni de Cataluña sino que salen de Moncloa los agentes que se dedican a este asunto han sido destinados a otras actividades con el riesgo de que pierdan sus fuentes de información que luego son irrecuperables cuando se le dice a un informador que ya no se cuenta con él la marcha atrás no es posible porque se pierde su confianza y sin ellos es imposible saber que se mueve en este mundo algunas relaciones en las que el componente personal es más intenso se mantendrán pero de nuevo surgirá un dilema si se traslada la información el jefe que le recibe puede sancionar a su subordinado atención a esto porque es muy importante si los espías españoles le dan información el jefe tiene la orden de sancionarlo por incumplir órdenes de Moncloa pero si no lo hace y hay algún problema importante se le podría acusar de ocultar datos clave lo mismo sucedería con el mando respecto al gobierno el independentismo en este momento está fracturado el propio Jordi Sánchez uno de los personajes claves de este mundo dio por acabado el proceso pero eso no supone que la amenaza haya desaparecido más aún en este tipo de situaciones uno de los sectores suele radicalizarse más no tener información de calidad es una invitación para que se dé otro golpe de estado amigos esto es algo de salvaje desde el punto de vista de lo que estamos viviendo que el gobierno de España dé órdenes directas a nuestros espías para que dejen de investigar movimientos de los sediciosos si un espía pasa información a su superior el superior tiene orden de sancionarle pero ojo si no la pasa también tiene orden de sancionarle por quedarse con datos esenciales están preparando otro golpe de estado por eso están tomando el tribunal constitucional y el consejo general del poder judicial pero principalmente el tribunal constitucional tienen un tribunal constitucional flojito para dar ese referéndum no vinculante ese referéndum no vinculante que ganarán porque lo harán al estilo como se ha hecho en el este de Ucrania y lógicamente los independentistas ganarán ganarán y ese será el punto de partida para la ruptura constitucional con el resto de España y Pedro Sánchez lo sabe y Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el poder amigos vende a la nación a la unidad nacional y da órdenes al CNI para que no haga absolutamente nada para que nuestro servicio de inteligencia y nuestra fuerza de seguridad del estado estén a ciegas tanto en las vacongadas como en Cataluña y que en esta ocasión el golpe sedicioso triunfe por eso el CNI está que trina está de uñas con Pedro Sánchez y necesita que la opinión pública sepa lo que está pasando porque es verdad que ahora están divididos pero cuando gane el Partido Popular tendrá que poner orden en Cataluña que es una región en rebelión cuando digan que se acaba la autonomía o cuando empiecen a poner orden en las escuelas y se pueda estudiar algo de español y se acabe con los nacionalsocialistas que gobiernan en aquella zona de forma totalitaria pues cualquier cosa será el punto de partida para un nuevo golpe de estado y partiremos en esta vez con desventaja porque llevan muchos años preparándolo conocen sus errores y esta vez no quieren equivocarse vamos a continuar amigos vamos a continuar porque miren lo que dice esta noticia la Guardia Civil acorrala al ex juez presencia dice que 7.860 euros para sus hermanos y 7.013 euros para pagar el súper dice la unidad central operativa de la Guardia Civil ha entregado a la audiencia nacional un informe en el que detalla los movimientos de la cuenta de la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública o CODAD que dirige Fernández Presencia el ex juez que fue expulsado de la carrera y ahora se dedica a interponer querellas contra políticos fiscales o magistrados a través de esta asociación Presencia se presenta como un aralí de la lucha contra la corrupción pero los movimientos de la cuenta reflejan pago de 7.860 euros a sus hermanas y supuestos gastos personales que van de estos supermercados hasta una clínica veterinaria por valor de 16.000 euros pues amigos lo cierto es no creo que el juez presencia haya hecho esto no lo creo pero hay que informar de todo igual que el juez presencia pues lógicamente habla y pone estas denuncias nosotros informamos pues informamos de las denuncias que dicen contra el juez presencia pero atención a esta noticia amigos que tenemos aquí todos nosotros porque el juez presencia curiosamente después de esta investigación que la ha hecho que la ha hecho la audiencia nacional y el juez gadea diciendo que se está gastando el dinero de asociación en cosas que no debe pero todo esto presuntamente pues el juez presencia ahora va contra Conde Pumpido y dice la noticia lo siguiente dice Conde Pumpido el magistrado estrella del Tribunal Constitucional sospechoso de corrupción a ver si no lo pone ahí tenemos la carta amigos donde le podría inculpar a Conde Pumpido que es el que está manejando el Tribunal Constitucional a las órdenes de Pedro Sánchez dice la denuncia presentada entre el máximo órgano del gobierno de los jueces hace alusión a unas cartas nunca cuestionadas y recupadas del expediente de un procedimiento judicial archivado hace más de 13 años la misiva podría acreditar que tres magistrados del Tribunal Supremo se habrían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL dejando fuera del procedimiento al que fuera entonces presidente del gobierno de España Felipe González Márquez de acuerdo con un documento que se acompaña a la denuncia Conde Pumpido habría dirigido en octubre de 1996 una carta al entonces presidente del gobierno en la que a continuación de las alabanzas de cortesía le anticiparía en privado que no tenía que comparecer como imputado en el juicio sobre la utilización de los fondos reservados en la guerra sucia contra ETA esa misma carta habría servido al entonces magistrado del Tribunal Supremo para comunicarle a Felipe González que aceptaba la cantidad que se le había hecho llegar a través de un intermediario en ella se lee estoy de acuerdo con la oferta que me pasó su contacto pero sigue la carta atribuida a Conde Pumpido aunque advierte que esa cantidad tendrá que hacerla extensiva a otros dos miembros de los diez que acordaran que el día 4 de noviembre no se le cite en calidad de testigo en el texto en el texto se esmera por eludir cualquier duda sobre el importe al que debería ascender lo que parece un soborno en toda la regla Conde Pumpido aclararía que habrá que multiplicar por tres la cantidad acordada para mi persona pues seremos tres y no uno los magistrados que con nuestro voto inclinaremos definitivamente la balanza a su favor igualmente se asegurará de que el pago de la dádiva se realizara correctamente sin lugar a dudas ¿sabe dónde tiene que depositarme la cantidad acordada? habría dicho el magistrado en el escrito y le volvería a insistir al entonces presidente del gobierno que esa cantidad ha de multiplicarse por tres en esta carta atribuida a Conde Pumpido no se obvia la existencia de daños colaterales y dice lo siguiente no correrán la misma suerte los mencionados Barrio Nuevo Vera y demás encausados quienes para usted pueden eludir su comparecencia como imputado deberán de acuerdo con lo pactado ser condenados apenas ejemplarizantes le recordaba Felipe González al magistrado este documento forma parte del expediente judicial numerado como recurso 20206 barra 2006 de la sala segunda del tribunal supremo incubado como consecuencia de una querella interpuesta contra el entonces fiscal jefe superior de Cataluña José María Mena Álvarez al que se le acusaba de haber organizado una presunta trama más firsa para la comisión de multitud de delitos y entre ellos supuestamente un elevado número de asesinatos esto es lo que dice la nota de prensa de Acodaz amigos lo cierto es que al juez presidencial están atacando por todos los lados y como aquí contamos todo contamos las noticias que han salido y que dicen lo que hablan del juez presidencial contamos lo bueno y lo malo pero si esta si esto es cierto lo vamos a repartir todo esto siempre es presuntamente si esto es cierto ¿qué hace el señor Pumpido dirigiendo los destinos del tribunal constitucional? del tribunal que va a decir si el referéndum de Cataluña es ilegal o no es legal o sea ustedes creen que si esto es cierto esa persona puede estar en ese puesto de responsabilidad o tendría que estar dando explicaciones ante la justicia o tendría que estar con el traje de rayas en Alcalá Si esto es cierto amigo si esto es cierto lo que pasa en España es una auténtica vergüenza te estaría vamos hablando de que los principales órganos o instituciones del Estado están en manos de presuntos delincuentes pero lo cierto es que no es la primera denuncia que hace el juez presencia son muchas las denuncias y esta carta la han visto ustedes en pantalla es una carta que dicen que tiene que es veraz supuestamente entre Felipe González y el señor Pumpido si esto es verdad habría que investigarlo si es mentira lógicamente no vamos a cambiar de tema y vamos a un tema pues muy candente amigos vamos a un tema muy candente estamos hablando de de esta noticia que dice que el gobierno declara secreto el rescate de Vivanta y niega al Congreso su expediente atención otra de Pedro Sánchez y si ustedes estaban ya cansados tomen otra otra de gamba de Pedro Sánchez concretamente estamos con Daniel Martín representante de los afectados de Vivanta empresario que ha formado parte de Vivanta que nos va a contar pues verdaderamente que es lo que ha pasado con Vivanta y por qué el gobierno rescata esta entidad y además el expediente lo oculta de nuevo que hay detrás de eso señor Martín buenas noches como está usted muy buenas noches Jesús primero de todo ¿qué ha pasado con Vivanta? lo que está pasando son muchas cosas desde este rescate hasta que conformaron el grupo en cuatro años que lleva Vivanta en el mercado se han cerrado de las 270 clínicas que conformaban el grupo más de 100 y se han perdido más de 500 puestos de trabajo además no han cumplido con todos los acuerdos pero ¿quién no ha cumplido con esos acuerdos? ¿quién está detrás de Vivanta? Portobelo Capital un fondo bueno el mayor fondo de inversión buitre de España ¿y quién preside ese fondo? Inigo Sánchez Sánchez Ayain y bueno llevo otros cuatro socios más que tiene ¿y digamos que la gestión de Vivanta por este fondo de inversión buitre pues ha sido un auténtico desastre o verdaderamente el fondo se ha aprovechado y han perdido los empresarios que han metido ahí el dinero? Todo los juzgados están demandados por doble contabilidad ¿doble contabilidad? doble contabilidad ¿en qué consiste eso? Pues mira en mi caso Jesús yo les vendí una clínica tenían que hacer tres pagos y el último pago dependía de Levita que tuvieran en el 2019 por error un empleado de Vivanta Jesús me enviaban los resultados y en diciembre de ese año de 2019 este empleado de Vivanta me envió un email y en el correo venía lo mismo que me estaba dando Vivanta y Portobelo donde decía que la clínica daba pérdidas pero venía un archivo adjunto donde venía la doble contabilidad me decían ellos Jesús que estaban vendiendo 320.000 euros y la doble contabilidad la verdadera habían vendido casi 500.000 euros 170.000 euros dicen y bueno aparte de hacer estas irregularidades que usted denuncia aquí recibe 40 millones del gobierno en un rescate y ¿por qué el gobierno quiere explicar las condiciones de ese rescate? Bueno lo primero es que el grupo Vivanta no reunía dos requisitos importantes para ser rescatada ¿cuáles serían los requisitos? En el 2019 los fondos europeos la comunidad europea dice que no la empresa no tenía que tener pérdidas y Vivanta tenía 78,4 millones de euros de pérdidas y otro de los requisitos importantes era que no tuviera ninguna demanda en los juzgados o que estuviera sentenciado en los juzgados de Madrid y Vivanta tenía múltiples demandas en los juzgados por lo menos que te he dicho doble contabilidad manipulación de resultados contables y esto pasa de la documental etcétera Entonces según usted no cumple los requisitos pero el gobierno le da 40 millones de euros o sea una de dos o cumple los requisitos o el gobierno de España está cometiendo prevaricación Nosotros creemos una de las cosas que pensamos es que en las cuentas registradas del grupo en el 2020 había 40 millones de euros pendientes de tratamientos por realizar Jesús Eso significa en un presupuesto medio en una clínica son 1.000, 1.500 euros supone entre 20.000 y 25.000 pacientes Jesús y con los casos que hemos tenido de Dentix Lidental Faniden Vitalen que han cerrado y han quebrado y han dejado muchos pacientes creemos que el gobierno ha rescatado a Vivanta para que no dejara sin tratamiento a 20.000 pacientes O sea que está diciendo usted que ha rescatado a Vivanta para dejar sin tratamiento a 20.000 pacientes No, para que no dejara Ah, para no dejara Exactamente porque si este fuera el caso Jesús Pero entonces ¿qué pasa? Que los españoles tenemos que pagar el tratamiento de esos 20.000 pacientes Exacto Si fuera el caso el gobierno tendría que decir le damos 40 millones a Portobelo para acabar los tratamientos y que no dejen a 20.000 pacientes sin tratamiento y entonces en este caso el gobierno tendría que preguntar a Portobelo ¿Dónde está ese dinero? Yo voy a hacer una pregunta a usted muy fácil a ver a ver si es capaz de responderla Si yo pido 40 millones de euros y que me rescate el gobierno me va a decir que no porque a Vivanta si le rescata cuando no cumple según usted los requisitos le da 40 millones ¿Quién en el gobierno toma esa decisión y qué relación tiene esa persona con el fondo de inversión Buitre Portobelo Capital? Eso es lo que también estábamos pensando que por qué se ha rescatado porque si se rescata haber cogido la gestión y administración Pero ustedes no sospechan lógicamente esto es de sentido común para que te den 40 millones de euros si no cumple los requisitos según usted tienen que tener a alguien en el gobierno que ha movilizado todo eso ¿Qué ministerio ha movilizado esa gestión? Según la SEPI que ha declarado que los ministerios de Sanidad de Andalucía Cataluña y Madrid dieron el ok para que se rescatara a este grupo cumplía los requisitos cuando no los cumplía La SEPI también ha dicho al Colegio de Dentistas de España que no era de interés público porque se daba ese rescate que se rescate a este fondo con 40 millones cuando también le han dado 28 millones para Bolusia y Hoteles otra de las empresas de este fondo y 23 millones para Mediterránea Catering otra empresa de este fondo le han dado 93 millones en estos rescates de los fondos europeos pero vamos no sé sobre todo cómo le dan 40 millones a una empresa que ha cerrado en 3 años ha cerrado más de 100 clínicas se ha perdido o se ha destruido 500 puestos de trabajo pero usted como empresario de Vivanta usted tiene una clínica de Vivanta tenía le vendí la clínica al grupo al grupo que le den 40 millones le beneficia en algo a los digamos a las franquicias o a los miembros de las clínicas no lo único que hacen es poder en este caso como te he dicho acabar los tratamientos y para que los pacientes no salgan a la calle digamos a decir oye que paga por adelantado y no me van a acabar el tratamiento Yo voy a decir una última pregunta lógicamente estamos hablando de que Pedro Sánchez no quiere explicar este rescate ¿por qué Pedro Sánchez lo guarda este en secreto? Pues eso no te puedo decir porque no quieren darlo Algunos indicios usted en el fondo ¿qué piensa? ¿por qué? Yo creo que es por eso porque no quieren decir es que un fondo está apuntando ese dinero y se lo pide al gobierno para que no dejara a esos pacientes lo que creemos es que este fondo ha presionado detrás de todo esto ha presionado ha presionado al gobierno para que le den ese dinero es lo que creemos Pues señor Daniel Martín muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo A ti por darnos la oportunidad de tener un poco de voz Pues amigos ya han escuchado a Daniel Martín todo muy oscuro como siempre Sánchez ocultando información pero este es el gobierno de España el que tiene la información vive en un palacio que se llama Moncloa y algún día sabremos por qué se ha hecho este rescate y nos ha informado en el Congreso de Diputados voy a darles un mensaje antes de ir a publicidad recordándoles a todos ustedes que uno de los mejores hoteles de la Costa del Sol es el Hotel Las Dunas estamos hablando de Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol amigos un hotel único solo les digo que lo visiten que lo visiten y verán lo que es estar en un paraíso aquí en España nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene don Roberto Centeno viene José Antonio Vera viene Rubén Tamboleo y también Guillermo Rocafort atención las últimas noticias que hablan de cómo Sánchez pretende robar las elecciones de 2023 no se lo pierdan amigos porque nadie se lo va a contar jail no se lo va a contar